Apocalipsis 17 Y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y habló conmigo diciendo, Ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla, me asombré grandemente. Y el ángel me dijo, ¿Por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los siete cuernos. La bestia que viste, era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y que vendrá. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. Y la bestia que era y no es, es el octavo rey, y es uno de los siete, y va a la destrucción. Y los diez cuernos que viste, son diez reyes que todavía no han recibido reino, pero que, por una hora, reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Y me dijo, Las aguas que viste donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste, y la bestia, estos odiarán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime, y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.